¡Aplausos! ¿Qué te tienes? En esta cuadra pongo yo, compadre, acá yo siempre laburo. ¿Qué tienes? Yo soy choro, compadre, ¿sabes ni qué? ¿Qué cosa eres tú? Anda al mar, compadre, vas a venir acá. Choro soy yo, yo soy choro. Tú tiras pa' cangrejos, carajo. Ayúdame, 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 ayúdame. Venga, venga, venga pa' acá, venga. Ponte bien, compadre. Anda conmigo, bonito, compadre. ¿Qué me tienes impresionar con tu caminar? Te voy a tener miedo. ¿Quién te crees? ¡Ginete! Anda a montar caballo. O sea que tú eres el más fuerte, ya tú eres el charas, roterazo eres. Mira, yo te voy a demostrar, compadre. Mira, 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 mira. Mira, cándate. Esperá que venga rápido, acá me ha citado. Tiene un bobazo, chico, un bobazo. Acá le pones a... Yo mismo soy, yo mismo soy. Acá me dijeron, voy a esperar. Oye, ¡está dura esta vaina! ¡Ay, qué ha puesto! ¡Alarma! ¡Mi asalto está para acá! ¡Pásame, pásame! ¡Qué pasa, soy! ¡Ya! ¡Ahora sí, lárgate! ¡Ah, no! ¡Oh, qué aviloso! ¡Dame todo! ¡Los lentes! ¡Está bueno! ¡Los lentes Ray-Ban! ¡Qué saco! ¡Ay, para acá! ¡Ah! ¡Des Ay, tranquilo! ¡Ah, bueno! ¡Ya, ahí nomás! ¡Oh, qué aviloso ese ratero! ¡Oh, robar rápido! ¡Pero se ha fregado! ¡Acá tengo un reloj de oro! ¡Eh! ¡Ah, te di... ¡Ah, suelta! ¡Ah! ¡Ah, suelta, gris! Ahora sí me cagaron. A ver, tú por favor. A ver, tú por favor. Hasta que el gringo es así, es difícil. Mira, de achote, de achote, compadre. ¿Has visto cómo chorré yo, compadre? No, 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 compadre. Yo te voy a demostrar ahora, mira, vas a ver. Tú me vas a entender cómo soy yo, mira. A ver, lupa mis ojos. Yo quiero ver, a ver. Yo soy rápido, compadre. A ver, pues, ponte para atrás. A ver. No te preocupes, mi amor, acá no pasa nada, estás en mi bar y estás conmigo. Así que acá no hay, te viene y... O piegoso, ve para acá. Ve para acá, ve para acá. Tú no sabes respetar que estoy con una dama, dime, ¿qué tienes tú, chibolo? ¿Qué? A mí me está gritando. Oye, escúchate, a mí me está gritando. Tú no sabes. A mí, a mí, a mí me está... A mí me está gritando. Yo he estado en cana, cuncha. Vaya, vaya, vaya. Ya, ya, ya. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Tú no has hecho nada. Puta, me vienes a gritar también. No hace nada. Ya, ya, arranca. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Yo soy Leonor! ¡Está rayado, güey! ¡Estoy buscando a Munga! ¡Tú eres Munga! ¡Bueno, padre! ¡Bueno, padre! ¡Ey! ¡Ey no es Murra! ¡Tú eres Mamu! ¡Mamu! ¡Bueno, te vas a la santa recunta al gallo, tío! ¡Vienes Murra! ¡Guau a mí, Murra! ¿Cómo te voy a decir Murra si tú eres la momia? ¿Cómo te vas a decir también a ti, compadre? ¿Ahorita están poniendo, están asaltando a casa? ¡Ay, ahí viene una! ¡Ah, ya sé lo que voy a hacer ya! ¡Tú, que nada más tiene que ser rápido! ¡No, loco, padre! ¿Qué? ¡La batida, vos! ¡Allá! ¡La batida, al lado! ¡Oye! ¡No veo ni una batida! ¡Por tu culpa, pe, compadre! ¡Una batida! ¡La batida, compadre! ¡Oye, corre ponle al palo a los huevos, pe! ¡Está bien o no, ya! ¡Está ensalado, compadre! ¡Ya, ya! ¡En carretas! ¡En la misma esquina, compadre! ¡Arreglame en carretas! ¡Aquí va un par de chelas! ¡Ya! ¡Ya lo veo! ¡Viene rápido! ¡Cago a poner yo! ¡Solo soy lo máximo, pe! ¡Mira, mi! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Este se me encapó la próxima semana, creo! ¡Sí lo reconozco! ¡Este es mi casero! ¡La vez pasada! ¡Aquí va un par de chavos, pe! ¡Aquí va un par de chavos, pe! ¡Aquí va un par de chavos! ¡Párate, mamita, párate! ¡No agarrote, pe! ¡No agarrote! ¡Cállate! ¡No agarrote, no agarrote! ¡Aaah! ¡Este es un asalto, pe! ¿Está bien o no? ¿Eh? ¡Ahora no te escapa, pe! ¿Está bien o no? ¡Oye, Lucho! ¡Apúrate, pe! ¡Compadre! ¡Oye, te estoy hablando! ¡Este es un asalto, pe! ¡Compadre! ¡Está quemando lo que te demoras hoy! ¡Oye, no te enterques, pe! ¡Este es un asalto! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Te pones fuerte! ¡Ah! Puta que te... ¡Oh, no me pasas por la bola! ¡Ay, ay, 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 oye! ¡Ay, ya! ¡Ahora, ahora vamos a ver, mamá, compadre! ¡Páre, mira, acá! ¿Te crees que... ¡Shh! ¡Ah! ¡Lo casé! ¡Ay, telarañas! ¡Ay, ahora sí! ¡Muchas telarañas! ¡Estás casado, pe, morila! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, te estuvo! ¡Aguanta, hoy! ¡Oye! ¡Oye, aguanta, hoy! ¡Este es un asalto! ¡Oye, telara, eh! ¡Aguanta! ¡Oye! 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 ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por los aplausos! ¡Me siento emocionado y a la vez contento de tener a tanto público acá en la grabación de los cómicos ambulantes que todos los viernes se transmite a la bicicleta a la noche por Frecuencia Latina que va... ¡Aguanta! ¡Gracias! Hoy día, señores, me toca hablar de los tramposos Sí, de esos que juegan con los dos pies De esos traidores, de esos abusivos que hacen sufrir a su esposa, a su mujer Nunca hagas esa maldad Claro, porque si yo me hago una pregunta, tú Tú que la tienes ahorita abrazada a tu mujer, qué hipócrita eres, compadre Malo eres, estás abrazándola y estás pensando en la otra carechancleta, ¿sí o no? Espera, es verdad, digo, jamás hagamos Mira, yo me hago una pregunta, si tú te has hecho de una familia, de un hogar, de una mujer Pues con ella tienes que morir hasta que la muerte lo separe, señores Entonces, ¿para qué miércoles te metiste a ser mujer, a ser hijos, para que después le engañes con otra? Esa es maldad lo que tú estás haciendo Porque algún día tu hija va a crecer Y un desgraciado va a venir y le va a hacer igualito lo que tú le has hecho a esa mujer Nunca seas malo, nunca seas abusivo Ya no te acuerdas cuando sufrías por ella Ya no te acuerdas cuando te ibas a pie, hermano, desde comas Desde comas te ibas, hermano, hasta coique, de coique te ibas hasta canto grande A buscar a esa mujer ¿Por qué? Porque la amabas, la querías Y ahora que la tienes a tu lado la tratas mal No la vistes, no le das que tragar La tienes con el mismo calzón hace dos meses ¿Por qué acabas a esa mujer? Son bonitas, miren qué bonitas que son Pero mira los falsos, mira estos traidores Malos Este se le conoce hasta en la cabeza Nunca seas abusivo La mujer es lo más lindo que puede ver Te piensas a veces cuando la mujer se larga con otro Recién te das cuenta que has perdido una joya Después estás como yo, estás chupando Por ella chupo, mi vida no vale sin ella Acá la tengo, acá El otro la tiene acá y tú estás acá, la tengo Yo te digo esto, ¿sabe por qué? Porque veo tantos niños abandonados Tantas mujeres que sufren con sus hijos en la mano Quizás lo hacemos en risa, pero es un consejo Nunca hagas esa maldad Es tu esposa, la madre de tus hijos Ámalas, quieras, la respetas, la trátalas con amor Con cariño, con pasión, con ternura Y te va a durar toda la vida Acuérdate lo que te digo Acá hay cuantos Mira este Mira estas caras de culpables Ah, este se ha cortado el pelo para que no lo conozcan Eres casado No tienes mujer Soltero Cabro, que miércoles eres Ayer un pata Es una broma, es una bola, bola de cristal Es una broma Ayer un pata, ¿sabe lo que me dijo? No, hasta que tú que tanto aconsejas Tú que tanto hablas ¿Quién eres tú? ¿Sabe por qué? Yo para dar estos consejos Yo señor, de repente Muchos me tienen cólera Hablando soncera Hay que esperar No señores, ¿sabe por qué lo digo? Porque veo tanto dolor Si este Perú necesita Y los cómicos ambulantes Damos este ejemplo Dando estos mensajes Por eso hemos llegado a donde estamos Porque nos sentimos, amigo Alagados de que cuánta gente nos quiera Porque yo creo que con la humildad se llega bastante lejos Y usted también lo puede hacer Quiere a tu familia No seas malo Ama a tus hijos Ellos te necesitan Si tú los has traído Y los has hecho con amor Trátalos con cariño Para que algún día Sea en el futuro del Perú Y tengas un bastón Para tu propia vejez Yo te digo porque yo he estudiado ¿Qué cosa crees que soy vago? ¿Qué cosa crees que hablo? Porque estoy loco Porque he inventado Jamás, amigo Yo tengo estudios superiores Conmigo no te hueves ¿Qué cosa? Yo he estudiado en las mejores universidades Para que te des cuenta Y no tan solo en el Perú A nivel internacional ¿Qué cosa? He estado en Colombia ¿No me crees, hermano? ¿Ves? Te lo juro Yo he terminado mi bachillerato En la Universidad de Colombia Así tú no me creas ¿Me crees o no me crees? ¿Qué bachillerato? ¿Qué? ¿Qué te crees, profesor? ¿Qué miércoles tú? ¿Qué me has preguntado? ¿Qué me has preguntado? ¿Qué bachillerato? O sea que yo hago con las huevas Hablo yo Oye, mira, si yo hablo Es porque yo sé, hermano Yo he estudiado Ya, bachillerato Es a los baches que hay en la pista Es un bachillerato ¡Ya! ¡Claro! Es la verdad, señores Perdón Es una broma Pero mira, bachillerato Quiere decir Un grado más de instrucción Si no que lo hago en esta broma Para que tú te rías Pero es una broma Bolita de cristal Para que te des cuenta Y no Así como la pregunta Me la has hecho Hermano, para que tú veas A ver Te lo juro Ándate a Argentina Y pregunta ¿Quién es Pimpollo? Ándate a Chile Vete a Chile Y pregunta ¿Quién soy yo? Vete a Colombia Vete a Venezuela Vete a Caracas Vete al Ecuador O vete a la miércoles Esperando a veces ¡Claro pues, señores! Es una broma Dame la mano, hermano Siéntate miércoles Nada, ¿sabes? Acá hay cuantos jóvenes Que están enamorados Acá hay cuantos Que hicieron daño a una mujer Ahora yo te voy a hacer recordar Tu juventud Y para aquellos Para aquellos que tienen enamorada Y le doy este ejemplo Para que no cometas El error de cuantos hombres Que hacen esa maldad Teniendo una mujer Y buscando otra mujer Abusivo eres Ven para acá, chochero Un ratito Está sudando Claro, hace calor Hace calor Preguntas Me preguntan Ahora necesito una dama Una dama Tú, mi amor Que te veo mea triste Ven para acá, corazón Sí, qué bonitos ojos tienes Por Dios No la sirves Qué guapa, por Dios ¿Cómo te llamas? Susana Un besito Qué lindo Señores Así se presenta Una a una dama Con respeto ¿Cómo te llamas? Carlos Carlos, ¿tú? Susana Susana, te presento a Carlos Carlos, te presento a Susana Qué lindo Ahí no más miércoles Ahí no más ¿Cómo vas a hacer eso? Claro Recién la presento Ah, en los incasos Ponte bonito Calma tu nervio Calma tu nervio Ahí no más ¿Cómo te vas a mandar Si recién la conoces Pues, hermano? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Sí? No No ¿Qué le va a gustar? Traga como miércoles ¿Qué te va a gustar? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Cómo no te va a gustar? Mira esos ojos azules que tiene Parece el mar Ah Mira esas dos pirañas Que tiene Qué guapas Por Dios Señores De parte De Pimpollo Su amigo Espero que estos consejos Que yo le doy Que lo lleven Hagan caso, amigos No lo hago No lo hago porque quiero hacerlo Sino porque También soy muchacho sufrido Y me ha costado mucho trabajo Llegar acá Y decir lo que yo Toda la vida he sentido Decirle una pantalla Para que tú en tu televisión Veas y escuches Que son palabras verídicas Que se pasen en la vida Gracias, señores Ahora Escucha bien Dime, urbano ¿Alguna vez te has declarado? ¿Alguna vez te has declarado? ¿Te gustaría declararte a esta hembra? Sin que te des cuenta Mira, ya te junté con una chica Saliendo Ya tienes una amiga más Para tu colección Qué lindo De repente Ya nació un amor No te he dado cuenta ¿De qué chanchería vienes? A ver ¿Qué le dirías tú, Carlos, a ella? Que tiene bonitos ojos No, a mí no me digas A ella Que tiene bonitos ojos Pero dile, pues Amiga, tiene bonitos ojos Amiga, tiene bonitos ojos Declárate a ella Declárate Declárate Júntate Júntate Declárate A ver, los dos que están No existe esto Los dos Están en un parque ¿Ya? A ver Tienes enamorado ¿Tienes enamorado? Sí Olvídate, pues, señor Dos ¿A de qué le dirías? Dile Dile, hermano Pa' eso no es vivo Pa' eso no son vivos De todo corazón Espero que les haya gustado Me voy a despedir Con el baile de Rosy War Bailo Gracias Pero el baile Lo nacen a mi estilo Con los ojos Vamos a bailar, ¿ya? Vamos Que Dios me lo bendiga Su amigo Pimpollo Gracias, le dice Que viva Y que siga para adelante ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, estoy contenta! ¿Saben por qué, señores? ¡Ay, porque voy a tener el gusto de presentar a una chica que está causando furor en todas las provincias! ¡Sí! ¡Ella es la reina de la tropicumbia! ¡Sí! ¡Y ha venido con su mancha! ¡Mira, ve! ¡Allá está toda su mancha! ¡Ve! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¿Y sabe cómo se llama ella? ¡Ella se llama Ada! ¡Aplausos para Ada! ¡Ay, bravo! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, también ha venido con estos guambrillos hermosos! ¡Mira estos guambrillos! ¡Ay, qué bonito! ¡Usted toca el órgano! ¡Ay, qué bonito! ¡Usted toca la tumba, ¿no? ¡Ay, por qué no me tocas a mí! ¡Hola! ¡Hola, Ada! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Un besito, pues! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, hola, mi amor! ¡Cómo estás! ¡Hola! ¡Ay, mira! ¡Cervando! ¡Ay, sí! ¡Para ti también! ¡Ay! ¡Ay, estoy contenta! ¡Hola, pues, Adita! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? Ante todo, muy buenas noches a todos, a todo el público presente, chicos. Un aplauso para ustedes mismos, por favor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bueno! ¡Gracias! Y dime, y me cuéntate a mí que, que dices que vas a viajar a Argentina. Sí, te contaron bien. ¿Ah, sí? Sí. ¿A qué cuadra? ¿Qué cuadra? ¡Ay, discúlpeme la broma! Bueno, no me vi. ¡Ay, discúlpeme la broma! Yo también voy a viajar a Venezuela. No conozco Venezuela, me han dicho que quede en breña. ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, bien graciosa soy! ¡Recién me entero! ¡Ay, y dime, qué tema, pues, no vas a cantar! Bueno, el tema que tenemos a presentarles a ustedes esta noche, te arrepentirás con mucho cariño. ¿Qué cosa? De haberlo comprado. ¡Ah, ya! Me voy a arrepentir de haberlo comprado. ¡Hacé, no creo, ah! ¡Pero te dejo! ¡Ay, por fin Johnny me va a sacar! ¡Ay, pero antes que venga Johnny, quiero mandar un saludo a San Jacinto, a Toño, allí en San Jacinto los espero, los veo bastante, los amo a todos. ¡Ay, y ahora Johnny! ¿A qué hora llegará Johnny? Él me dijo esta hora y... ¡Ay, no sé! ¿Llegará o no llegará? ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, pero cómo hago ahora! Si no viene... ¡Digamos que... ¡No sé! ¿Qué pasa? ¡Dilo, tilo! ¿Qué pasa? Sí, pasa, ¿no? O sea... O sea, vas a festejar, ¿no? Ahora vas a festejar en el costal, desgraciado. ¡Ah! Ahora sí, voy a festejar con Johnny. Todavía tienes cara de hablar, voy a festejar con Johnny. ¡Ah! Ahora sí voy a inspirar a mi carpencho, mi amor, mi vida. ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí, esa lagarteja, por Dios, no va a molestar nunca más. ¡Ay! ¡Carpinchito, mi amor! ¡Mi vida, mi cielo! ¡Mi hoyosco! ¡Uy, uy, 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 uy! Mi amorcito, acá esperándote para la física. Yo no te he dicho que me esperes a mí. Yo estoy esperando a la mujer de mi vida, a la mujer de mi sueño, a la mujer de mi corazón, a la mujer de todo, a la que es mi... O sea, tú entiendes esa vaina, ¿no? Entonces, ¿ves? Entonces yo estoy esperando... O sea, a mí ya me estás dejando a un lado ya. No, mi amor, de mi vida. ¿Yo qué cosa soy? ¡Ah! ¡Yo no sé, por favor! Yo estoy esperando a Bibi acá, que venga, y no estoy esperándote a ti, porque tú ya, para mí no vale nada, ya fuiste conmigo ya. Ya fuiste. Estaba esperando a la Bibi nada más. Así que ya fui después de todo. ¿No te recuerdas cuando vivíamos en casa de estera, en la sierra, en el cerro? ¿En estera yo? ¡Claro! ¿Cuándo viví de una estera yo? Nunca, no, nunca, no, 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 ¿recuerdas? O yo soy Cherry Lai, ¿no? ¿Cómo vivís? ¡Ay, Cherry Lai, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido en la estera, en la casa de estera. Eso no te da derecho a que tú siempre estés abusando de la pobre Bibi. ¿Qué? ¿Cuál lo digo? Siempre le pega, le pega, si le pega. ¡Ay, yo le he pegado! ¡Tú! Al final yo no quiero nada contigo, estoy esperando solamente a la Bibi nada más. ¡Johnny! 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 ¡No puede ser! ¡Yo! ¿Me trajeron el manto de la momia Juanita? ¡Johnny! ¿Quién es? ¡Johnny! Mi amor, es Bibi. ¿Quién te ha amarrado, amor? ¿Quién habrá sido, pobrecita? ¿Quién ha sido ese condenado? ¡No debe jugarse así! No, está mal. ¿Cómo hace? ¿Cómo va? ¡Pobre! Bibi, ¿tanto has cambiado, mi amor? ¿Qué pasa? ¡Johnny! Mi amor, oye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Johnny! ¡Ah! ¡Johnny! ¡Ahí estoy imbécil, siempre imbécil! ¡Cállate la duca! Toda la vida me hace llorar, te odio, babosa. Toda la vida, siempre. ¿Cuándo te he hecho llorar yo? En el versículo y capítulo, lo de testículo, testículo, digo testículo, testículo. Siempre me has hecho llorar o no. ¿Yo te he hecho llorar? Sí, si quieres. ¡Ah! Toda la vida me tienes casado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me tienes casado con tu llorada ya! ¡Deja de estar gritando! ¡Cállate la boca tú! ¡No me vas a venir a gritarle! Para eso delante, toda la vida, pues, pues, te pasas por rabona, pues. Por rabona. Mujer, tú también ahí con hombres paras. ¿Qué cosa piensas? ¿Que yo paro con hombres idiotas para que tú seas fiel a él? Yo lo amo a él, mi amor. ¡Nos amamos! ¿Y todavía tienes las caras de pisar? ¿Ya no te acuerdas si en el capítulo 48? ¿Ah? Claro, pey, cuando me grababa y me estaba rabuñando, ¿o no? ¿Con quién? ¿Con quién? Con un hombre, pues. No va a ser con un cabrón, pues, ¿no? Mira, vas a ver, vamos, mira. ¡Pibí! ¡Ole, doctor! Pero yo no me vas a volver a pegar. No. Ya no me vas a volver a pegar. ¿Por qué? Porque ahora, ¿acaso no te recuerdas? En el versículo 36 donde te pegué, ¿se había karate o no? ¿Carate? ¿Acaso no te recuerdas? ¿Te recuerdas o no te recuerdas? ¿Cuando yo te saqué a morir? Pero de todas maneras, mira este episodio ¿Ustedes han practicado karate? ¡No, babosa! ¡Daekwondo! ¡Eso! ¡Nos mata! ¿Comigo te he dicho o no? ¡No te metas conmigo! ¡Comigo no te metas! ¡No le vas a hacer! ¡Ada y la nueva pasión! ¿Y amigos? ¿Pero ustedes no se han dado cuenta que yo aprendí a bailar ballet en el capítulo 58? ¿Ballet? Yo ¿Se acuerdan? A ver, a ver Mira Bueno Yo no me voy a dejar pegar ¿Ah? Ya no me voy a dejar pegar, Yoni ¿Sabes qué? Quiero decirte la verdad ¿Qué pasó? No, pero también hemos vivido un momento ¿Sabes quién? ¿Sabes quién me metió al costal? ¿Quién te metió al costal? Este imbécil me metió al costal, Yoni ¿Tú le has metido al costal, Yoni? Este imbécil me metió porque yo te estaba esperando, Yoni Sí Sí, llévanme, llévanme Este imbécil te metió al costal, mi amor Total, no te voltees ¿Yo? ¿Yo? ¿Por qué? No, mentira, dice ¿Yo cuándo voy a meter al costal? ¿Imbécil? Ahora pues Ahora pues Ahora pues ¡Ay, rico! Ahora pues ¡Calla la boca! Ahora pues Ahora vas a ver Ahora ¡Ahora! El imbécil a mí me va A mí me va a chorarse ¿Cómo se te ocurre meter al costal? ¿Ah? Chistoso No me ayuda No me ayuda Ayuda, oye, producción ¡Oh, el cable! ¡Dale! Así, Vivi, dale duro ahí Por fin, solo, mi amor Solo, solo, mi vida Qué bien, mi amor Mi amor Solos, tú y yo Solo tú y yo, mi amor Qué bien Mi cielo Pero, ¿por qué no mejor no la traes acá para que la gente vea cómo le vamos a dar dudas? ¿Y qué? ¡Vengamos! ¿Nos vengamos? ¡Venganza! Ay, qué babosa que soy Idiota, por la pura, te lo llevas por allá ¡Tráela rápido! ¡Tráela! Ahora va a ver ahora Ah, se le cayó su cadena Tráelo rápido este Te voy a ayudar Todos los días Joder Ahora ve Chistosa eres imbécil ¿Qué te hacía a ti? Me pegaba ¿Te pegaba? Me pateaba Imbécil Ahora, pues Ahora Me pateaba Chistosa eres imbécil Oye Ahora Chistosa eres Oye Oye Lo que Látigo Es látigo Es látigo ¿Qué te tira? ¿Qué pasa? No Sí ¿Cuántas veces te he dicho Que te tires con látigo? ¿Cómo hacía? ¡Yo soy Hija de la chacala! Ahora, pues Ahora, pues Así me da el imbécil Y eso no es Todavía se coloca Se coloca No hay nada Oye Y encima Te echaba hasta agua Hasta con la mente Me pegas Hasta con la mente No se va a caer así Yo me vengo Esta imbécil Yo me vengo Esta mamosa No es nada Eso no es nada ¿Te acuerdas Aquella vez Cuando me reventó La próstata Esta de un pasadón ¿Para qué me cargué? Véngate, mi amor Mete un pedazo Cuando te quemó ¿Cómo? Te quemó No le prende Esta imbécil No, no Mejor ya no le prenda Ya, mi amor Quémate, mi amor Oye ¡Qué cosa! ¡Quémate, imbécil! ¡Ay, no! ¿Qué pasa? Ven, ven para acá Yo la mato esta babosa Ya ven Rápido ¿Ves así? Ahora, pues Muere Muere, imbécil Ya muere Muere, imbécil Muere Ven, ven Ahora, pues Ahora, pues Ahora, pues Ah, sí A mí también me duele Ahora, ya habrá prendido Ahora, pues Sal Si quieres algo más Me lo dices ¿Imbécil? No Ahora, pues Reacciona, reacciona, imbécil Ahora, pues Ahora, pues Es bueno Y yo Ay, muy bien Abusiva, no Abusano, no Ah, ¿qué creías? Que me ibas a maltratar Ah, así que así Querías verme, no Ah Utilería, utilería O sea Querías primirme Utilería Ah El viejo truco del costalio engañado O sea Querías primirme, no Querías ahogarme, ¿no Cierto? Oye ¿Te das cuenta? El director dijo Realismo, pero no tanto ¿Por qué se van a pelear? ¿Por qué? A ver ¿Te das cuenta lo que está haciendo? No se dan tanto tiempo Tanto tiempo, tanto tiempo ha pasado Por gusto estamos perdiendo Porque mira, tanto tiempo hemos estado Y a la final ya hemos llegado a comprendernos Y ahora Que estamos cumpliendo Un año de aniversario Nosotros Hacemos las paces Las paces Y agradecer a toda la gente que nos ha visto Muchísimas gracias por soportar el show de los cómicos ambulantes Y por vernos cada día, cada viernes y cada sábado Gracias a todos ustedes ¡Gracias! 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 De la rapa y salito, no. De la rapa, julito, no. De la rapa y limpo, sí. ¡Mamita, mamita! ¡Mamita, mamita! ¡Mamita, mamita! ¡Mamita, mamita, mamita! ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué pasa? ¡Piñata, piñata! ¡Piñata! ¡Piñata! ¡Alto! ¡Caramellas! ¡Piñata! ¡Piñata, ven! ¡Ay, Pompín! ¡Pompín! 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 ¿Cómo me van a confundir como la piñata? ¡Pompín! ¡Si nosotros estamos cumpliendo nuestro primer aniversario! ¡Si en cada aniversario siempre hay una torta! ¡Así que 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 venga la torta! ¡Aaó! ¡Aaah! 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 ¡Bravo! 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 ¡Que venga la torta! ¡Que venga la torta! ¡Bravo! ¡Qué bonita torta! ¡Gusta torta! ¡Asumirá con plaza de armas! ¡Es todo bonito! ¡Muchísimas gracias amigos por acompañarnos este año! ¡Muchísimas gracias! Nuestra única intención ha sido durante este año llevarles un poquito de alegría a cada uno de sus hogares. Seguiremos trabajando con la misma humildad de siempre y queremos agradecer a esta gran empresa Frecuencia Latina por habernos dado la oportunidad de trabajar hoy en día en la televisión. ¡Ajá! ¡Ah! Y también queremos agradecer a este amigo, a este gran televidente, a Pastelería Ramírez. ¡Sí! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos! ¡Ah! Y él hace torta para toda ocasión. Para fitas infantiles, primera comullón, quinceañero, matrimonio, divorcios y velorios. ¡Aplausos! 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 ¡Así es! ¡Su teléfono! ¡Ah! También, y lo puedes tú pedir al teléfono 2292-0134. ¡No, no, no! ¡Acá! ¡No, no, no! ¡Está emocionado! ¡Está emocionado! ¡Es 292-0134! ¡Así es! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y lo distribuye en todo Lima. ¡Aplausos para Pastelería Ramírez! ¡Ah! ¡Ah, un momentito! ¡Un momentito, un momentito! Entonces vamos a probar la rica torta y agradecer también a Manuela Becacís por la tortaza que también... ¡Claro! ¡Oye, y vamos a repartir la torta a todos, ¿no? ¡Claro, claro! ¡Tenemos que saborear con la rica torta! ¡Claro! 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 El show de los cómicos ambulantes cumple un año. Un año desde que lanzamos al aire un programa donde el único objetivo sería hacerle sonreír, presentando lo mejor del humor del pueblo, las mejores secuencias al mejor estilo del humor nacional. Un año disfrutando de su preferencia. Un año conociendo a Pompín, Vivi, Cachucha, Pimpoyo, Joffre, Frejolito, Guaferita, Johnny, Kelvin, Tornillo, Carechancho, El Cholo Juan, Cotito. Un año que celebramos gracias a la acogida recibida por ustedes. Un año es la excusa perfecta para darles las gracias por ser nuestros televidentes. Y reiteremos el compromiso de hacerles llegar nuestro mejor trabajo cada día. Un año de alegría. ¡Un poquito de todo! ¡Al público!